Hola, hola, soy Tomás, tu profesor de español favorito y hoy vamos a escuchar español con subtítulos. ¿Dónde estamos? Estamos en Punta Cana. Punta Cana está en la región este de la República Dominicana y es el segundo destino turístico más visitado en Latinoamérica y el destino turístico número uno en todo el Caribe. Primero vamos a dejar atrás el tráfico de Santo Domingo hasta llegar a Punta Cana. En 1969 un grupo de inversionistas norteamericanos compararon en la zona casi 50.000 kilómetros cuadrados de tierra salvaje, jungla impenetrable a la que solamente se podía acceder por mar o aire. Al lado de la playa, con gran potencial turístico por su belleza, solamente había un par de pueblos pesqueros. Para mí lo más increíble de la historia de Punta Cana es que el plan original de estos inversionistas era talar estos bosques vírgenes para exportar madera. Y no solamente eso. La segunda parte del plan era después exportar arena blanca a Puerto Rico para usarla en la construcción. Con el tiempo estos inversionistas fueron convencidos en cambiar de idea y en su lugar desarrollar la zona para fines turísticos. En 1970 se le cambió el nombre original del lugar Yaoya o Punta Borrachos al no ser un nombre atractivo para fines turísticos y comerciales por el de Punta Cana, que es un nombre más llamativo. Su nombre proviene de la palma de Cana, cuyas hojas sirven para hacer techos. Estas palmas son muy abundantes en esta zona. La principal atracción de Punta Cana es el turismo. Ofreciendo una gran variedad de complejos hoteleros, estos reciben visitas tanto locales como internacionales. Las playas son de arena blanca y fina y el mar caribe tiene un suave color azul verdoso. Muchas personas que desean visitar Punta Cana creen que solo es posible a través de hospedarse en un resort, un hotel todo incluido, pero no es así. Por ejemplo, yo ahora me estoy quedando en un apartamento, un Airbnb. Estoy en una región muy bonita, una parte de Punta Cana llamada Los Corales y aquí rentan muchos apartamentos. Así que para los viajeros independientes esto es ideal. Les voy a mostrar. Miren, aquí estoy en un lugar llamado Los Corales, donde hay diferentes complejos de apartamentos que rentan a turistas. Aquí hay muchos restaurantes, bares, luego se los voy a mostrar. Diferentes complejos de apartamentos hay. Este tiene piscina, que está allá al fondo. Y hay de diferentes precios. Los hay económicos, los hay más caros, con más lujos, etc. Para cada gusto. Algo para cada gusto. La zona de Punta Cana se inicia al norte con la playa de arena gorda, siguiendo después la famosa playa Bávaro y sus alrededores. El mar presenta generalmente un oleaje bajo agradable para bañarse y nadar. El agua siempre es transparente y abundan las algas en algunas áreas. Ahora vamos a ver qué nos depara la noche. Si no te estás hospedando en un resort todo incluido, la zona de los corales es buena para salir de noche, ya que hay varios restaurantes y bares a los que puedes ir caminando. Para salir de noche vas a necesitar alquilar un carro o usar taxis o Uber que generalmente sale más económico. En el pueblo puedes encontrar restaurantes y actividades de todo tipo. todo aquello que antes parecía hermoso, ahora solo son defectos entre nosotros. como este bar en las alturas, por supuesto que también puedes tomarte un coctel en algún bar de la playa. Aquí para comer hay muchos restaurantes y especialmente en la zona de los corales, donde estamos, hay muchos mini mercados o mini markets donde uno puede comprar su propia comida y bebida si uno desea cocinar uno mismo o llevarse una merienda a la playa. En mi caso, como soy vegano, he tenido que buscar restaurantes donde sean flexibles para prepararme algo y también he cocinado un poco. Este ha sido el calzone más rico de mi vida. Si quieres visitar una hermosa playa y con menos turistas, no dejes de ir a la playa Macao. Aquí tienes que tener más cuidado al bañarte, ya que la playa tiene olas fuertes. Por eso es visitada por muchos surfistas. Ha sido espectacular poder ver el atardecer en esta playa. Algo que me fascina de las playas de aquí es que tienen una arena clara y fina que al calentarse no te quema los pies. Algo extraño de alquilar apartamentos aquí que he notado es que en casi todos hay que pagar la electricidad aparte. Yo sé que la electricidad en la República Dominicana es cara, pero creo que en Punta Cana es todavía más cara. Punta Cana es una zona turística muy hermosa de mi país en la cual puedes pasar unas lindas vacaciones pero tampoco representa lo más auténtico de aquí. Si deseas tener más contacto con dominicanos y cultura local hay otras zonas turísticas que son mejor para eso, las cuales a lo mejor visitaré en otro viaje. Eso es todo por hoy, muchas gracias! Si deseas apoyar mi trabajo puedes hacerlo suscribiéndote a mi Patreon en www.patreon.com o tal vez a través de Paypal. Muchas gracias por escucharme, síganme en Instagram como thomas.der.profe y en Facebook como Spanish with Tomás. Adiós! Adiós! Adiós!